Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad Revolviste la vida al moribundo, y los ciegos te pudieron contemplar Mira el llanto que cubre mis mejillas, y me azota tanta debilidad Sáname mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma Cuando veo que pendes del madero, y tu sangre lo tiñe por amor Siento que mis heridas son cobardes, y mis quejas ya no tienen razón Hoy enfermo Señor, voy a buscarte, si tú quieres, te alabaré en la cruz Yo te ruego, cambies mi cobardía, al decirte, lo aceptaré Jesús Póndeme en tu dolor, dame fuerza y valor, sé que sufro, pero tú eres mi calma Quiero ser, quiero ser, oh Señor, una llama de amor, que consuele el dolor de las almas Sáname mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma